3, 2, 1, dale! Ok, ok, creo que el rap te corrompe Dices espartanos y más bien tienes cuerpo de popote No mames cabrón, lo hago sin cho y de corazón Dice, y es que sí, tengo cuerpo de popote Porque de mí puedes inhalar chapopote Y es que es normal que en esta mierda todos lo noten Ni que mi ritmo es pelota y en tu cuerpo rebote Ok, 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 nada más Este rap que parece que me insultas Dices que puedo fumar chapopote, creo que no has probado las chalupas No mames, nada más para que sepas Aquí en La Paz te vine a pegar una putiza ahí en tu jeta Y es que en mi jeta te pasaré un foco y la receta Para que después no tuerces las muecas Porque yo de las drogas me llaman poeta Ok, 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 yo prefiero ser poeta pero de mis letras Si tú eres poeta de las drogas pues no te entrometas No más para que sepas, mira cabrón así se hace Esta es buena mierda Buena mierda para darte tu tranquilo Ven y diles porque yo traigo la buena mierda Aquí soy tu dealer Si debes saber que en esta mierda yo te mato Porque en cada hip hop te anonimato Yo soy un killer Ok, 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 dices que eres el dealer Pero mira yo soy tu padre si no me crees ven y diles No más para que sepas como este rap se fabrica Mira aquí en La Paz de frente de todas las chicas Y es que de frente de todas las chicas El rap que fabricas es para maricas Porque mi rap hoy llega y te replica Porque yo sé que tu sangre a los homies le salpica Ok, 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 mira que creo que solo dicen estupideces Mi rap es pa' maricas, no sé por qué solo le gustó a tus compas los jueces No más para que sepas, aquí lo hago Improvisando, vine a pegarte una puntiza y vine de cabo Vienes desde cabo tú tranquilo cabrón Que yo vengo de cabo y ya me coroné campeón Y es que después de que esta mierda tendrá la contradicción Porque yo mato los contratos y provoco una adicción Tranquilo que eso está mal, lo voy a tocar Después lo mandaré al hospital Pa' trabajar como una enfermera Porque mi rap desespera de una forma normal Tú tranquilo perro, yo soy callejero Y es por eso que hoy me toca ser la de barrendero Y es que yo te matro entre las estructuras callejero Y es por eso que va roja esta basura Tú tranquilo que después vas al psicólogo Teniendo tramas de este ritmo antólogo Por eso en esta mierda mato al rapper que hace muecas Porque buscas el puto chismógrafo Y es que buena mierda, yo aquí soy tu doctor Voy a matarte a las horas, tiempo del reloj Y es que no me integro al baile Y es por eso que te mato, jueguen ya de la street Tú tranquilo que en esta mierda me siento un sicario Matando y me contratan para matarte en el barrio Sin tener un horario fijo Por eso te corrijo Y en esta mierda comunifico Soy OTA Y es que Santa Claus me interrumpe Con mis rimas voy a hacer que se caiga Y es mal que en esta mierda te caiga Y es la verdad que este rap te agiliza Nomás para que sepas como un pinche motociclista Que te va a pegar directo en tu cara No improviso nada, simplemente Dios me está diciendo las palabras Nomás para que sepas como serás este es mi oficio Mi pinche rap es mi ejercicio Y así lo hago como un vicio Por eso es que aquí yo te pego una putiza como un boxeador Tirando un pinche rap cartón Y ni siquiera me hace feo el pinche Si le dile que está pasando por el pinche malecón Nomás para que sepas que mi voz es muy cabrón Por eso canto como si fuera un cantautor de ópera Mi rap te opera Pero pinche mira vato como se hace esta buena mierda certera Que aquí tú eres la puta enfermera Por eso mueves la mano de arriba abajo Porque sabes que mi mierda si es verdadera Nomás para que sepas que tuve este pinche rap No ocupo que te diga cuánto minuto va Porque los 10 segundos me la pelan y tú también me la pelarás Nomás para que sepas Así lo hago tirando esta buena mierda y enfrente de 10 copas Te quiero comer la pena, no aguas la pena Nomás para que sepas que en la calle si es mi escuela Agárralo, agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Que mi rap alumbra como un faro Te dieron 4x4 porque el juez te hizo el paro Nomás para que sepas como lo hago con descaro Y es que tú lo haces con descaro Que hayan dado 4x4 pendejo a ti te saldrá caro Y es que tú tranquilo que yo a ti te mato Mejor que hijo de perra te hubieras quedado en anonimato Ok, ok, que lo hago, mira bájale de huevos pinche morro demacrado Que va a salir caro pero como las aguas que vende el chavo Te metiste en una contradicción Yo pedí una de naranja, me dan del limón Y es que el rapper conmigo me salió mamón Yo te mataré en tu casa estando en división Ok, ok, que el rap ya se descontroló Te vendí un agua de limón y hasta el chavo te chamaqueó Ya cabrón me la pelas de nuevo con tu cara de niña pendeja Niña pendeja tú tranquilo que te escondes tras las rejas Yo no pondré cara hoy de nada Porque en cada ritmo que yo suelto te pego hoy granada Si mejor vete te regañará tu jefa Ok, 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 dices que me escondo Mira pendejo tú eres un pinche aborto Nomás para que sepas así lo hago y no hay pedo con tus compas Mira que escondes porque te pones la mano en las bolsas Y es que tú tranquilo porque hoy en día mi rap te mata Yo traigo las llaves de atrás de tus patas Y es que quería saber yo te lo doy a entender Porque yo te voy a servir después te voy a morder Ok, 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 dices que las llaves de mis patas No seas cabrón si tu pinche gorra es más barata No mames, así lo hago, es la verdad Dices que me vas a ganar, yo creo que aquí me la vas a pelar Te la voy a pelar, yo te mato en el free Mi cerebro hoy en día es el que habla por mí Tú tranquilo que te mato, después te deformo Y la gorra es para que no me hacía de adorno ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Wow! Gracias.